Por tercer año consecutivo, el Popo de Tueñas... ...organiza su feria de alimentación y servicios... ...y este año con muchas novedades... ...la primera de todas, el cambio de ubicación. "...viendo el tiempo, hemos pasado del horno... ...donde hacíamos la feria, a la calle... ...esta es la calle Las Heras, que es una de las calles principales del pueblo... ...y la comida la haremos en el horno... ...pero no lo encenderemos, el horno, lo dejaremos apagado". Y es que el calor fue uno de los protagonistas... ...suerte que debajo del sombrajo se podía estar... ...y el público no se quedó en casa. "...pues las primeras sensaciones son buenas... ...el tiempo buenísimo, y la gente se va animando... ...va viniendo mucha gente, y a lo largo de la comida... ...y después por la tarde esperamos mucha más gente". A esta feria del Popo cada año acude más gente... ...tanto feriantes como públicos, desde muchos sitios de la zona. "...es mi segunda vez, estuve el año pasado aquí con el mismo puesto... ...y este año pues otra vez aquí". "...¿La tercera vez ya? No, es la tercera vez ya... ...desde que empezaron a hacerla aquí en el Popo pues estamos aquí". "...primer año que la instauraron hemos venido". "...sí, somos fieles todos los años a la feria". "...correcto, correcto, tercer año y encantados de estar aquí en el Popo". "...sí, la primera vez". "...¿Y qué le parece esta feria?". "...pues muy bien, hay bastantes expositores y eso... ...pero vamos, está bastante bien para ser la primera vez". "...no está mal, está muy bien... ...creo que se debería de hacer en otros sitios y más veces". "...está feria bonita, hombre, que está muy bien". "...es la forma de dar a conocer el pueblo y que la gente pues de fuera venga, visiten, vea... ...la gente ponga sus productos, yo creo que es buena iniciativa". Figuritas de goma eva, utensilios de madera, miel de abejas e incluso una variedad de trufa que nosotros desconocíamos. "...trufa de verano, exactamente, tenemos dos, una misma variedad de planta, pero dos tipos de trufa diferente... ...por un lado la tuve era estibul, vale, trufa de verano, y por otro lado la tuve melanosporo, trufa de invierno". Como otros años, la feria también tiene actividades culturales paralelas. Este año, aparte de la visita al Museo Etnográfico, Uge Fuertes, el fotógrafo de Monreal del Campo... ...exponía parte de su obra en el Ayuntamiento del Pobo. "...sí, es la primera vez que expongo aquí, me hace mucha ilusión porque yo trabajo aquí, mi trabajo como agente medioambiental... ...pues se desarrolla en esta zona y siempre pues da gusto que la gente pues vea un poco la expresión artística que tengo... ...mi otra faceta, mi otra expresión, vamos, aparte del trabajo. En cualquier sitio existe la magia, si sabemos verla, ¿no? En cualquier sitio, en un pequeño ribazo, en cualquier sitio podemos encontrar momentos únicos que hay que ver. Simplemente hay que aprender a mirar". Hay que estar atentos porque a pesar de ser un pueblo pequeñito, el Pobo de Dueñas no para de realizar actividades... ...a las que invitan a todo aquel que se quiera acercar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!